De manera oficial, los rojinegros del Atlas han dado a conocer la incorporación del volante ofensivo de nacionalidad argentina Gonzalo Maroni, quien llega a las filas de los zorros con la intención de llenarle el ojo al técnico Diego Coca y ganarse un lugar. La transacción se da a préstamo por un año con opción a compra y llega procedente del Boca Juniors de su país. Con las bajas que ha tenido el equipo para esta apertura 2021, Maroni tomará el lugar de Renato Ibarra o Ignacio Malcorra en el plantel del equipo tapatío y buscará ser mancuerna con elementos como Julio Furch, Franco Trojanski y Julián Quiñones, aunque se antoja complicado que pueda jugar al mismo tiempo.